No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después de haber Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Y yo te hubiera dicho no te vayas Y yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír ¿Vurra decir otro auxílio? ¿Qué triste me esperaba el porvenir Yo te hubiera dicho no te vayas ¿Qué te hubiera dicho? Te hubiera dichoτο Te fruitura